¿Quién quiere un hilito? Abro hilo de la vez, que me pasó algo paranormal en el baño. Bueno, todo comienza cuando estaba en casa de mi abuela con mi tía, después de comer un poco me dio ganas de ir al baño, pedí permiso y me fui tranquilamente. Abuela, me prestas tu baño. ¿Para qué quieres el baño? Para hacer el 2. Ah vale, ya sabes dónde está, quieres que te acompañe. No te preocupes abuela, que es rápido. Cabe recalcar que era pequeño y además ya era de noche y muy tarde, sin olvidar que el baño queda fuera de casa. Cuando entro en el cuarto de baño prendo el foco, y cuando estaba a punto de hacer, de repente se me apagó la luz. Y pasó algo muy raro. Y salí corriendo. Abuela, auxilio, hay algo en tu baño, ayúdame. Ay que susto, creo que he visto un fantasma. Ayuda. ¿Pero qué mosca te ha picado hijo mío? Abuela, que no ha sido una mosca, es un fantasma que hay en tu baño. ¿De qué estás hablando? Vamos te acompaño. Ves, aquí no hay nada, simplemente te has asustado porque se ha ido la luz, a veces pasa. Haz lo tuyo, que te espero afuera. Ya, ¿has acabado? Si ya voy, espérame, no te vayas. Desde entonces ya no voy solo a ese baño, solo acompañado. Y lo dejado por James y sus dojes. Gracias. Moraleja. No comas mucho por las noches, hace daño. Y Nika cuando vuelvo a ese baño, está embrujado. XD. Cierro y lito. Chao. Chau. 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 Chau.